Con la presencia de diversos sectores y autoridades, el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto San Francisco de Macorís, presentó las labores realizadas en los primeros 100 días de su gestión. La gestión que encabezamos asumió la sagrada misión de dirigir la más importante y trascendente institución de educación superior de esta fértil y laboriosa región, persuadido de que la República Dominicana requiere de líderes que prediquen con el ejemplo y que rindan reverentemente honor a la palabra. En tal virtud, asumimos la conducción de este hermoso proyecto académico, científico y cultural con el firme propósito de cristalizar cada una de las propuestas reformadoras y transformadoras concebidas y consensuadas por la mayoría de los miembros de la familia universitaria. Reiteró su compromiso de continuar trabajando en beneficio del campo de estudios superiores, afianzando las diversas actividades y aspectos, así como elevando la calidad de la universidad. Con la frente en alto y la cara y de cara a la sociedad y a nuestra primada de América, podemos afirmar con el orgullo que caracteriza a los guastianos que marchamos por el sendero correcto de convertir en realidad los anhelos de mantener esta academia como líder de la educación superior en la República Dominicana, garantizando la calidad y la excelencia de los procesos académicos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.